El Ministerio de Economía envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para incrementar en 70 millones de bolivianos el presupuesto de la Universidad Pública del Alto UPEA, pese a que los representantes de esa Casa Superior de Estudios rechazaron dicho monto. Hemos enviado esta carta a la Asamblea remitiendo el proyecto de ley de asignación de los 70 millones de bolivianos al presupuesto de la UPEA. En pantalla ustedes ven que este es un artículo 1 donde autorizamos o se autoriza al Ministerio de Economía otorgar los 70 millones que nosotros habríamos ofertado. El parágrafo 2 del mismo artículo establece que estos 70 millones se sumarán a los 68 millones que nosotros hemos otorgado esta gestión como subvención ordinaria y haría un monto total de subvención ordinaria de 138 millones de bolivianos. Se precisó que una vez que la Asamblea Legislativa apruebe este proyecto de ley se procederá a la sanción del Ejecutivo. La UPEA contará con estos recursos que se suman a los 68 millones de bolivianos con los que cuenta actualmente. Nosotros hemos asignado ya estos 70 millones que era lo que hemos ofertado a partir de enviar este proyecto de ley y bueno más allá de esto nosotros vamos a seguir abiertos al diálogo como les comentaba el día de ayer nosotros esperaríamos la transparencia de los números, el uso de recursos por parte de la UPEA para seguir con el tema de la negociación. De aprobarse este proyecto de ley la Universidad Pública del Alto contará en total con 698 millones de bolivianos. Conozcamos de dónde. El presupuesto de la universidad si tomamos lo que es la coparticipación que son aproximadamente 138 millones más IDH y más recursos propios estamos hablando de subvención ordinaria estamos hablando que está cerca de los 228 millones aproximadamente y si a eso le sumamos estos 70 millones estaríamos hablando de 298 millones en presupuesto en ingresos que ellos tendrían este año. Nuevamente a eso hay que sumarle lo que tienen en caja y bancos que aproximadamente son 180 millones y los 222 millones que ellos podrían acceder si es que hacen el trámite de acreditación de sus alumnos. En total de todos esos estamos hablando que se sumaría casi 698 millones de bolivianos en el que podrían usar ellos. Asimismo se retiró que se debe realizar una auditoría a la UPEA para garantizar la transparencia de los recursos asignados y que las puertas están abiertas al diálogo siempre y cuando se levanten las medidas de presión.